Vamos a abrir nuestras Biblias en Filipenses, capítulo 2. Vamos a empezar con el verso 6. Vamos a ponernos de pie en reverencia la palabra del Señor, por favor. De esta manera puedes levantarte un poco. ¿Cuántos de ustedes han venido para oír la voz de Dios? El Señor va a salvar tu vida y escribir tu nombre en el libro de la vida y sanar tus enfermedades. Va a sanar tus enfermedades. Va a hacerte libre. Hemos predicado la palabra en 59 países y en todos los continentes del mundo. Hemos predicado la palabra en 59 países y en todos los continentes del mundo. Y esperé 10 de 6 años para venir a India. Venimos en el tiempo de Dios. El Señor ha hecho muchos milagros y Él salvará tu vida esta noche. El Señor ha atado el poder del diablo. La sangre de Cristo está alrededor de todo este lugar en la Marina Beach, aquí en Madras. Diga conmigo. La sangre del Señor Jesucristo. Diga conmigo. La sangre del Señor Jesucristo. La sangre de Cristo. Ha destruido el poder del diablo. Filipenses capítulo 2, versículo 6. La sangre del Señor Jesucristo. La sangre del Señor Jesucristo. Y da Dios el nombre que está sobre todo el nombre. Que en el nombre de Jesús, cada pieza se enfocará en el cielo y en la tierra y en la tierra. Y cada lengua confesó que Jesús Cristo es Señor. quien siendo por natureza Dios no consideró ser igual a Dios como algo que aferrarse por el contrario se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre vamos a orar Padre en el nombre del Señor Jesucristo que algún día toda lengua confesará y toda rodilla se doblará es en este nombre que estamos terminando el cuarto día de la cruzada en Madras Señor bendiga el pueblo de India salva el pueblo de India sana el pueblo de India en el nombre del Señor Jesucristo te damos las gracias por todo lo que has hecho gracias por el pastor Benjamin y todos los trabajadores que hicieron posible esta cruzada bendice a todos los hermanos y hermanas que oraron por esta cruzada bendiga toda esa gente que ha recibido a Cristo en esta cruzada bendiga toda esa gente que ha recibido a Cristo en esta cruzada te doy gracias porque tú contestaste mi oración en venir a India después de 16 años y estoy seguro que vine en el tiempo cierto salva al pueblo de India esta noche glorifica tu nombre me humillo delante de ti reconozco mi dependencia delante de ti que no soy nadie así que predica la palabra Señor en el nombre de Cristo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo gracias amén podéis sentar por favor gracias quiero agradecer a cada uno de ustedes que venieron esta noche hemos oído muchas voces hemos oído las voces de la televisión del radio las voces de los gobiernos del mundo las voces de las universidades, de las escuelas hemos oído las voces de la tecnología, el secularismo y el materialismo las voces de las revistas, de los libros, de los periódicos hemos oído muchas voces hemos oído las voces de los psicólogos intentando entender el comportamiento humano hemos oído las voces de los hombres de guerra la voz de la gente militar las voces de los ministros de defensa alrededor del mundo gritando paz en un día y declarando guerra en el otro día hemos oído las voces de los diplomatas tratando de arreglar los problemas del mundo hemos oído las voces muy inciertas de algunos teólogos que dicen que Dios está muerto hemos oído las voces de los economistas de la bolsa de valores de Nueva York nos dicen que todo va a salir bien pero sentimos el dolor y el hambre mundial 40.000 personas mueren de hambre todos los años en todo el mundo hemos oído las voces de la historia llorando, tratándonos de enseñar lecciones que nunca podremos captar o entender hemos oído la voz del diablo, del propio diablo mentiendo trayendo opresiones, afligiendo influenciando y destruyendo la gente sembrando discordias y sembrando falsas doctrinas juntando sus fuerzas masivas en contra otro ataque contra el reino de Dios hemos oído todas estas voces pero esta noche en el poder del Espíritu Santo hemos de oír la voz de Dios hemos de oír la voz del único Dios y del verdadero Dios del Señor Jesucristo el nombre que está sobre todo nombre en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra la Biblia tiene un récord de más de 700 veces del nombre de Jesús el libro de Génesis y de Ézido hablan del origen de este nombre a través de todo el Antiguo Testamento la Biblia habla de este nombre, Jesucristo la ley anunció este nombre los profetas profetizaron sobre este nombre el libro de Salmos da alabanzas a este nombre los evangelios hablan del poder del nombre del Señor Jesucristo Mateo, Marcos y Lucas hablan de la revelación de este nombre Juan habla de la Deidad de Cristo como Hijo de Dios el libro de Efesios y las cartas de Pablo hablan del propósito de este nombre y el libro de Revelaciones en Apocalipsis habla de la eternidad de este nombre el nombre del Señor Jesucristo es el nombre sobre todo nombre y toda rodilla se rodeará delante de su presencia algún día y toda lengua confesará para la gloria de Dios Padre que Jesucristo es el Señor cuando Moisés fue a Dios y le preguntó ¿cuál es tu nombre? el Señor dijo yo soy lo que soy cuando Jesús vino caminando sobre las aguas y los discípulos lo vieron los discípulos le dijeron ¿quién eres tú? y Él dijo yo soy lo que soy no tengas miedo Él es el único Dios Él es el Dios verdadero Él es el Dios todopoderoso Él es el Dios que puede resolver los problemas de India venga al Señor Jesucristo esta noche y Él salvará tu alma Él va a escribir tu nombre en el libro de la vida Él va a sanar tus enfermedades Thomas Caroline enseñó matemáticas en la universidad en París Él tenía un amigo que no creía en Dios por el nombre de Augusto Comte Thomas Caroline era un cristiano pero el otro no Augusto Comte dijo a su amigo voy a fundar una religión que va a ultrapasar el cristianismo voy a fundar una religión que va a conquistar el cristianismo su amigo le dijo lo único que debes hacer para tu religión ultrapasar el cristianismo tienes que hacer esas pequeñas cosas que yo te lo voy a decir ahora tienes que haber nacido de una virgen pero por esto ya perdiste porque solo Cristo nació de una virgen tienes que vivir como ningún otro hombre ha vivido en la historia tienes que sanar a los ciegos a la vista tienes que hacer a los paralíticos caminar tienes que resucitar a los muertos tienes que dar de comida a miles de gente solamente con dos pececitos y tres panes tienes que caminar sobre las aguas tienes que morir y resucitar al tercer día y tienes que hacer creer a todo el mundo que tú estás vivo cuando hagas esas pequeñas cosas que yo te he dicho tu religión tendrá una probabilidad de sobrevivir Augusto Conté cayó hacia el piso y levantó sus manos y alabó al Señor y dijo nadie puede hacer lo que Él ha hecho alabado sea su nombre aleluya y Él aceptó a Cristo como su Señor y Salvador Jesús es el nombre sobre todo nombre en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra es el nombre que el diablo tiembla es el nombre que los demonios tiemblan es el nombre que los gobiernos del mundo no quieren oírlo Jesús dijo Jesucristo dijo yo he manifestado tu nombre Padre a la humanidad he hecho manifiesto a la humanidad tu poder y tu propósito en la vida Jesús quiere decir Mesías el ungido de Dios en hebreo es el Mesías que vino para salvar el mundo Dios no tenía ningún otro nombre excepto su propio nombre para dar a su Hijo el antiguo testamento en el griego la palabra Señor es usada seis mil veces cuando la Biblia habla en el griego porque la Biblia original de los testamentos en hebreo dice la traducción es Jesucristo es el Señor en el hebreo Jesucristo dijo yo estoy en el Padre y el Padre está en mí yo soy uno nosotros creemos en el poder de la Trinidad el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tiene el poder de quebrar el poder del diablo esta noche y atarlo tiene el poder para dejarte libre Dios dijo a Israel este es mi nombre para siempre Jehová Dios el nombre de Jesús no vino a ser nuevo en el antiguo testamento su nombre es desde la eternidad Dios tiene muchos nombres Jehová Dios el Padre es Adonai, Elohim Shaddai, Chama, Kadosh Adonai, Kadosh Jireh cada nombre tiene un significado Jehová Jireh Jehová Jireh el Señor proveerá Jehová Nisi Jehová es mi bandera Jehová Nisi Jehová es mi bandera muchos nombres del Señor Dios ¿Cuál es el nombre del Señor Jesucristo para nosotros? ¿Qué el nombre del Señor Jesucristo puede hacer para ti esta noche? en primer lugar el nombre de Jesús es poder Él tiene la llave de la muerte y del infierno en sus manos Él destrozó el poder del diablo en la cruz del Calvario el nombre de Jesús es el nombre que está sobre todo nombre cada gobierno y cada institución el nombre de Cristo es el nombre sobre todo gobierno sobre toda institución y todo hombre y por el nombre del Señor Jesucristo le va a juzgar a todo el mundo incluyendo a India este nombre por hacerte libre Jesucristo dijo conoceréis la verdad y la verdad os hará libres hay miles de miles de gente aquí en esta noche muchos de ustedes están confundidos tienes un vacío dentro de tu corazón algunos de ustedes están solos estás viviendo en miedo no tienes un propósito en tu vida si mueres hoy tú sabes para dónde vas tienes que saber la respuesta de esta pregunta tienes que saber después que vas después de la muerte a dónde vas venga a Cristo y Él te dará paz venga a Cristo y Él te dará alegría venga a Cristo y Él cambiará tu vida venga a Cristo y Él salvará tu alma venga a Cristo y Él salvará tu enfermedad venga a Cristo y Él te dará vida eterna segundo lugar el nombre de Jesús es autoridad Jesucristo dijo toda la autoridad en el cielo y en la tierra ha sido dada a mí el diablo sabe que él está derrotado el diablo sabe que él perdió su autoridad cuando Cristo murió en la cruz del Calvario en tercer lugar el nombre de Jesús tiene el dominio sobre todas las cosas Él tiene el dominio sobre la naturaleza los vientos están en sus manos Él controla el templo y el destino de las almas de los hombres Él sabe dónde tú vives Él conoce el número de tu casa Él conoce tu nombre Él conoce tu familia Él sabe de tu sufrimiento Él sabe todo sobre ti Él sabe de tu sufrimiento y dolor y lloro Él conoce tu desesperación Él quiere salvar tu alma Él quiere sanar tu enfermedad Él te ama Él murió en aquella cruz Para salvar al pueblo de India El nombre de Jesús es la unidad en el cielo y en la tierra El nombre de Jesús es la reconciliación universal de los seres celestiales Es la reconciliación celestial de todas las cosas de los seres celestiales en nombre de Cristo Un hombre estaba estudiando en los Estados Unidos Estaba estudiando leyes Y el día de su graduación Su maestro le hizo a él algunas preguntas Su maestro era un cristiano El joven estaba muy contento porque había terminado su universidad de derechos De leyes Y su maestro le dijo ¿Y qué vas a hacer ahora? Dijo Voy a poner un escritorio en oficina Voy a trabajar muy duro Y su maestro dijo ¿Y después? Le preguntó ¿Y después? El joven dijo Voy a trabajar y hacer mucho dinero Y después dijo su maestro Voy a tornarme rico Y poderoso Y después dijo su maestro Yo voy a viajar a todo el mundo Y después dijo su maestro Yo creo que voy a tornarme viejo Y después dijo su maestro Y el joven dijo Bueno, yo creo que moriré Y después dijo su maestro El joven ya no pudo más saber que iba a contestar Su maestro le dijo a él Después de la muerte ¿Qué vas a hacer? Su maestro le dijo Después de la muerte Tiene dos destinos Cielo o infierno Si usted, pueblo de India Muere hoy ¿Sabes para dónde vas? Tiene dos destinos Cielo o infierno La Biblia dice Que el Señor creó el infierno Para el diablo Y sus ángeles Y demonios No para ti La Biblia dice Que creó el cielo Para la gente sana Santa de Dios Venga Cristo esta noche Él te va a dar el significado Después de la muerte Te va a dar seguridad De la vida eterna El nombre de Cristo Es el perdón de los pecados El nombre de Cristo Es el nombre de que ningún otro nombre tiene lo que el nombre tiene Es el único nombre que Dios honra El nombre de Cristo Es la salvación de tu alma Es la sanidad de tu cuerpo Es el bautismo del Espíritu Santo Este nombre ha destruido al diablo Es el nombre que nos da a nosotros Vida eterna El hotel Hilton en América Tiene esta propaganda El hotel Hilton En los Estados Unidos Tiene esta propaganda Ellos hacen la propaganda del hotel Hilton En los Estados Unidos De esta manera Hotel Hilton Todo está en el nombre Bueno yo te digo a ti esta noche Jesucristo Todo está en este nombre Es el nombre sobre todo nombre Alaba el Señor Dios Todopoderoso Jesucristo Es el nombre sobre todo nombre Su nombre es glorioso Su nombre es grande Su nombre es poderoso Todos los cuatro cantos de la tierra hace silencio para oír este nombre Segundo ¿Cuál es el significado del nombre de Cristo? Hechos 4.12 dice Ningún otro nombre Ningún otro nombre Ha dado a los hombres Bajo el cielo Para que puedas ser salvo Solamente a través de Cristo El nombre de Cristo El nombre de Cristo es el único nombre que tiene méritos para salvarte Hechos 2.8 dice que somos salvos por la gracia Por la fe No por obras Para que nadie se gloríe En el segundo siglo En el segundo siglo después de Cristo El emperador romano mandó a llamar a un hombre cristiano a su palacio Y el emperador lo preguntó ¿Tú eres cristiano? El joven dijo Sí, yo soy Dijo el emperador Te voy a enviar lejos Y allá estarás solo en una isla El joven dijo Puedes enviarme a donde quieras Él me dijo Nunca te dejaré Nunca te desampararé El emperador romano estaba muy enojado Dijo Te lo voy a enviar lejos Entonces el emperador le dijo Te voy a confiscar todo lo que tienes Quitaré todas tus propiedades Te dejaré en la miseria Él dijo Oh no, señor majestad Señor majestad Señor majestad Mi tesoro está en el cielo Y allá usted no puede tocarlo Está muy alto para usted, señor El emperador romano estaba enojadísimo Dijo Yo te lo voy a matar Voy a cortar tu cabeza El hombre cristiano dijo No me puedes matar No puedes hacerlo No puedes matarme Porque ya estoy muerto He muerto para este mundo La vida que vivo ahora La vida que vivo ahora La vivo en la fe del Hijo de Dios Que murió por mí en la cruz del Calvario Este es el significado de la victoria de este nombre 1 Juan capítulo 5 versículo 20 dice 1 Juan capítulo 5 versículo 20 dice Que estamos en la verdad Que estamos en la verdad Jesucristo El hombre verdadero El nombre verdadero Y el fiel de Dios Jesucristo puede sanar tu enfermedad Los libros del Evangelio revelan los milagros de sanidades del Señor Jesucristo Tiene significado la victoria del Cordero de Dios Este nombre A través del Cordero de Dios Puedes tener victoria esta noche Su sangre derramada en la cruz del Calvario Puede limpiarte hoy Tercer lugar ¿Qué quiere decir el nombre del Señor Jesucristo? Jesucristo es nuestra fe Es nuestra victoria Es nuestro poder Es nuestra esperanza Es nuestra felicidad Es nuestro único acceso a Dios El nombre de Jesús Es vida eterna Es la bendición para tu alma Y el nombre de Cristo Es el único nombre que ha conquistado la muerte Único que puede salvarte a ti Único nombre que puede darte esperanza Cuarto lugar y último ¿Cuál es el significado de nuestra vida? Es personal este nombre Somos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Tenemos fe en su nombre Tenemos salvación en su nombre Somos más que vencedores en su nombre Mucha gente del pueblo de India Mucha gente del pueblo de India Está viviendo bajo culpa Algunas veces el diablo va a venir a ti Cristiano Y te va a decir Que tú no has sido perdonado Y el diablo te va a recordarte a ti de tu pasado La próxima vez que el diablo viene Y te recuerdas a ti de tu pasado La próxima vez que el diablo diga Lo que tú has hecho en el pasado Tú lo vas a decir a él Yo estoy perdonado Yo estoy lavado por la sangre Pero la próxima vez que el diablo Venga y apunta su dedo hacia ti Y te pongas culpa dentro de tu mente Y él te recuerda de ti De tu pasado ¿Te recuerda? La única cosa que tienes que hacer Es decir al diablo Mi pasado ha sido perdonado Si tú me recuerdas a mí de mi pasado, diablo ¿Quieres que yo te recuerde a ti de tu futuro? Mi pasado está perdonado ¿Pero cuál es tu futuro, diablo? Vas a quemar el infierno para siempre El infierno será echado dentro del lago de fuego Vas a estar eternamente derrotado Pero yo seré como el Señor Jesucristo Termino con esto esta noche El doctor Boris Chernenko era un gran médico También era un científico Estaba en una conferencia en el estado de Alberta en el Canadá En el hotel le encontró en la gaveta El Nuevo Testamento de los Gideones Y empezó a leerlo Era un hombre muy inteligente En el segundo día Sus amigos le dijeron Vamos a comer algo afuera Él dijo No, no, tengo algo mejor para hacerlo Él fue a su cuarto en su hotel Tomó su Nuevo Testamento Y quedó leyendo Y quedó leyendo, leyendo En el tercer día Vino a Juan capítulo 7 en la Biblia Leyó y dijo Jesús se había parado el último día de la fiesta Y Jesús dijo Todo el que está de ustedes sediento Y tiene sed Venid a la fuente de las aguas Yo soy el agua de la vida Y este tan hombre tan inteligente y grande Se rodeó al lado de su cama Y recibió a Cristo como su Señor y Salvador Hoy él trabaja con los hombres del Evangelio completo El Señor quiere salvar tu alma esta noche Este nombre va a perdonar tu pecado Este nombre quiere hacerte libre A dos mil años atrás Jesús nació en Belén Vivió una vida santa Nunca cometió pecado Dio vista a los ciegos Hizo el paralítico caminar Caminó sobre las aguas Levantó a los muertos Pero le pusieron una corona de espinas en su cabeza Le pusieron clavos en sus manos y lo crucificaron Tú me preguntas, Irión, ¿qué él estaba haciendo? Él estaba pagando el precio para salvar tu alma Él estaba pagando el precio para sanar tu cuerpo Venga a Cristo esta noche Y ellos lo crucificaron en aquella cruz Pero él no se quedó allí En el tercer día, él se levantó de los muertos Él se levantó de los muertos Y ahora está sentado a la derecha de la mano del Padre Eterno Y Él está aquí para salvar tu alma Voy a pedirles que por favor se pongan de pie Y cierren tus ojos Por favor, nadie salga de este lugar Es el último día de esta gran cruzada Para muchos de ustedes es tu última oportunidad para recibir a Cristo Tú puedes aceptarlo o rechazarlo Nadie salga de este lugar El Señor va a salvar tu alma El Señor va a sanar tu enfermedad Él se levantó de los muertos Y Él está aquí hoy para salvarte Si deseas recibir a Cristo como tu Señor y Salvador Desde el primer día de la cruzada Miles de gente han venido a Cristo Si quieres recibir a Cristo como tu Señor y Salvador Primero tienes que arrepentir de tus pecados Segundo tienes que aceptarlo como tu Señor y Salvador Tercero tienes que confesar tus pecados Si quieres venir a Cristo Levanta tu mano derecha En todo este lugar Levanta tu mano derecha Y te voy a pedir que venga hacia adelante Yo quiero orar personalmente por usted Todos ustedes que levantaran sus manos Por favor, venga hacia adelante Vamos a oír una canción Por favor, pase hacia adelante Vamos a oír una canción Ven a oír una canción Venga a la canción Come to Christ Ehezap dinos Me llame uncanny Come to Christ You want tonde слово Ar человека Come to Christ Jesús, Dios, Dios, Dios. Jesús, Dios, 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 Dios Muchos de ustedes han puesto su confianza en muchas cosas diferentes. Has tratado muchos otros caminos y maneras. Trate a Cristo, experimente a Cristo esta noche. Experimente el nombre que es sobre todo nombre. Abras tu corazón. Venga gente de India. Tal vez es tu última oportunidad para oír el Evangelio esta noche. Esta cruzada va a terminar esta noche. Vamos a regresar a los Estados Unidos. Pero vamos a estar orando por ti. Esperé 16 años para venir a India. Yo te amo. Trabajamos muy duro en Estados Unidos. Para levantar los fondos para pagar para esta cruzada. Hasta mis hijos pequeños trabajaron tan duro para esta cruzada. Para que tú fueras salvo. Te amamos India. Por favor incline su cabeza y cierre sus ojos. Yo voy a orar por usted. Debes repetir mi oración. Si algunos de ustedes están por allá todavía, venga. No desperdicies esta oportunidad. Puede ser la última oportunidad que tengas. Entonces, cerre tus ojos. Incline tu cabeza, por favor. Por favor. Vamos a orar por usted. Repita después de mí esta oración. Diga conmigo. Señor Jesucristo. Te recibo como mi Señor y Salvador. Vengo con un corazón humillado. Tenga misericordia de mi alma. Yo vengo confiando en este nombre, Jesucristo. Yo creo con mi corazón. Que Dios resucitó a Cristo de los muertos. Y confieso con mi boca. Y confieso con mi boca. Que Jesucristo es el Señor para la gloria del Padre. Es el nombre sobre todo nombre. Y yo doy mi alma a Cristo, a Él, esta noche. Y yo soy libre. Yo soy libre. Y esta noche yo soy salvo. Mi nombre está escrito en el libro de la vida. Levante tus manos y alaba a Cristo. Levanta tus manos y alaba al nombre del Señor Jesucristo. Diga, Jesús, yo te alabo esta noche. Tú has salvado mi alma. Tú has quebrado el poder de la ignorancia espiritual en mi vida. Y esta noche yo soy salvo. Levanta tus manos hacia arriba. Alaba el nombre del Señor Jesucristo. Estamos listos para orar por tu enfermedad. Vamos a orar con los pastores esta noche. El Señor va a sanar tus enfermedades a través del poder de la Palabra de Dios. El Señor ha hecho muchos milagros durante estas cruzadas. Gente ciega ha sido sanada. Paralíticos han caminado. Tumores han desaparecido. Y el nombre del Señor Jesucristo. Has sido asaltado y serás sanado. Serás sanado esta noche. Levanta tus manos y empiece a alabarlo. Pido a los pastores que vengan hacia adelante. Vamos a orar. El Señor sanará tus enfermedades. Levanta tus manos y alaba y crea en el nombre del Señor Jesucristo. Crea que el Señor va a sanarte. Señor, oro juntamente con los pastores en el nombre del Señor Jesucristo. Hato todo el poder de la enfermedad. En el nombre del Señor Jesucristo. Por la sangre del Señor Jesucristo. Yo reprendo todo poder de enfermedad. La palabra de Dios dice en Isaías, capítulo 53. Que a través de sus heridas fuimos sanados. En el nombre del Señor Jesucristo. En el nombre del Señor Jesucristo. En el nombre del Señor Jesucristo. Sea sanado de tu enfermedad. El Espíritu Santo está sobre usted. En el nombre de Cristo está sobre usted. Reciba la sanidad. Reciba el poder. Reciba la unción. En el nombre de Cristo. En el nombre de Jesús. Sea sanado de tu enfermedad. Sea sanado de tu enfermedad. Enfermedad, sal fuera en el nombre del Señor Jesucristo. Ahora mismo. En el nombre de Cristo. En el nombre de Cristo. En el nombre de Jesús. Oh, levante tus manos y lo alaba. Todo tipo de enfermedad está sanado esta noche. El nombre de Cristo recibe honra y gloria esta noche. Él tiene el poder para hacerte libre. Oh, muchas sanidades están haciéndose ahora mismo en este lugar. Alábalo. Alaba. El Dios Todopoderoso está aquí en India. El Espíritu Santo está caminando aquí. Los ángeles están caminando aquí. Reciba tu sanidad. Vamos a oír una música. Pero tú levanta tus manos y lo alabas. Alaba su nombre santo. Sea sanado en el nombre de Jesús. Aleluya. 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 Anandami. Aleluya. 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 Arroqueo. Aleluya. Arroqueo.